¡Jingle Bear! ¡Jingle Bear! Resuenan otra vez. ¡Eso! Arrancamos estas Oxinews dándoles la bienvenida a todos los oyentes de Oxígeno 100.4. Ya estamos en diciembre, llegó la fecha más esperada del año. Y aquí en Oxígeno 100.4 no pueden faltar las noticias de tus artistas favoritos, Juli. Espero que ustedes estén súper preparados porque además de las noticias que tenemos de nuestros artistas favoritos, tenemos la maratón de llamadas donde ustedes no solamente van a programar todas las canciones que quieren escucharse a través de Oxígeno 100.4, sino también van a poder ganar boletas para asistir a nuestro Oxígeno Fest. Mejor dicho, es la fiesta del año de la vida de todos. La fiesta del año. Ryan Castro en tarima, al lado de él, Kevin Flores, Bele. También tendremos a la albebrad, tendremos a Yera y la parte femenina, Nats, que la va a romper. También estará Nats, por supuesto. Y ustedes quieren estar, quieren asistir, pilas 314.418.10.04 o 326.55.70. Aquí inicia esto que se llama Oxinews. Iniciamos con noticias del Conejo Mal, iniciamos con noticias de Bad Bunny. JP, ¿qué hay por ahí? Yo sabía que algo tenía que dar de que hablar esta semana, ¿de qué se trata? Sí, 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 esta semana y el año completo. Desde el 2020, finalizando año 2020, Bad Bunny se consagró como el artista más escuchado de ese año. Según por canciones, álbumes, colaboraciones. Merecido. Todo lo que hizo, sí, muy merecido. No contento con eso, en el 2021, finalizando este año, le dan la noticia que es el artista más escuchado del 2021 también. O sea, dos años consecutivos por encima de Lady Gaga, por encima de Beyoncé, por encima del mismo Bruno Mars, entre otros artistas, Bad Bunny, el más escuchado de Spotify en el mundo entero. Definitivamente nuestros artistas favoritos siguen dando de qué hablar y aquí en las Oxinews, esto y muchos detalles más. Y después de noticias del Conejo Malo, Bad Bunny, Juli nos va a contar algo que está pasando con mi caleño, con mi coterráneo, con mi parceo Mike Bahía, que anda estrenando álbum, ¿no? Y es que los caleños deben sentirse orgullosos, con tremenda representación y es que Mike Bahía estrena álbum. Este álbum se llama Contento, que se estrenó el día viernes. Y además, en estas, por ejemplo, aparecen canciones como Navigando y Cuenta Conmigo. ¿Quieren chequear más o menos la imagen y algunos detalles? Por aquí se los dejamos. J.P., tremenda emoción porque no solamente estrena álbum Mike Bahía, no solamente la buena noticia del Conejo Malo de Bad Bunny, sino también hay noticias de Bles y Ryan Castro. Uy, artistas colombianos y que Ryan Castro va a estar en nuestro Xenofex, ¿no? Así es, vean, les cuento que les estuvo por ahí compartiendo, bueno, a través de redes sociales se dio a conocer un video en el que sale él, sí, 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 aparecen ahí luchándola, mejor dicho, buscando la manera de poderse tomar una fotografía junto a Karol G. Sí. Y la logra, ¿sí? Hasta ahí todo bien. Eso hace dos años. Ahora tiene el gusto y el privilegio de contarle a todos los colombianos que va a tener, como he dicho, el privilegio de poder compartir tarima junto a la bichota en su concierto en Medellín. ¡Qué bendición! En estos días veremos a Ryan, a Bles, por supuesto, y a Karol G, que es la anfitriona de todo este concierto, disfrutando y viviendo con todos ustedes, con nuestros oyentes, porque esta pasión de la música definitivamente la sentimos todos y aunque no vayamos a estar, JT, no podemos estar por nuestro trabajo. Yo es triste. Sí los vamos a tener, por ejemplo, a Ryan Castro en nuestro Oxígeno. Exacto. Y venga, hablando justamente de Karol G, que va a estar de concierto, ahí por las redes sociales se ha dado la primicia, una tocadita, una cosita u otra, de un featuring que va a lanzar con Fade. Así que por ahí ya se está escuchando un poquito de la canción. Seguro. Más adelante seguramente la van a escuchar en Oxígeno 100.4, pero bueno, llega el momento de despedirnos, Juli. Gracias, JP, por acompañarme siempre aquí en este Zoom que le hacemos a los artistas, a todos nuestros oyentes y seguidores conectados siempre con la que está de moda, con la más urbana, con Oxígeno 100.4. Nos escuchamos, nos chequeamos, nos vemos el próximo fin de semana. Yo soy JP Residente, arroba el residente col, ahí nos podemos chequear, seguirnos, sí, chatear un ratico. A mí me pueden encontrar como Juli Gómez, raya el piso, y hasta aquí las Oxígeno. Chao.